Me sale la presión de Piliberto, juega en la bomba para Vienan, ataca Shein, chocó con Kevin, lo dejó atrás, Baldogeo a dos manos y vale dos, ataca sobre la marca de Kevin Young, juega lateral, el pase a Vienan, amaca con tirar, penetra, bala flotadora, canasco de Shein, viene, juega con Abreu, pase largo, buscando a Vienan, doble paso, Baldogeo, sensacional, y vale dos, y de la cortina de Clavel la consigue, ataca, pasa en la pintura para Vienan, que se retira, van el step away, canasco de Shein, viene, Quedan dos, cuarenta y uno, Gaskins a contestar de tres, falló, el rebote de Shein, viene, trabaja en la pintura ante Vienan, le sacó el balón Shein, juega adelantado el pase para Mendoza, que va a la guira contra el Cristal, allá está el duelo, ante Keenan, se gira, busca el gancho con la izquierda, canastazo de Shein, viene, Gaskins recibió el balón, va de tres, vaya, el rebote solitario de Shein, viene, para Gaby Velardo, que va a la guira, tapón, no, dicen que hay, no, no, no pitaron golpending, Tapón de Vienan, tapón de Vienan, otra vez, ataca Ricky, Ricky pasa a la esquina para Vienan, que va el don, que va a dos manos y Vienan, va a tirar, sigue Keenan, gira, suelta el gancho, falla contra el Cristal, rebote de Shein, viene, la cortina la consigue, ataca, pase a la pintura para Vienan, el jumper a 10, 10, canasco de Shein, viene, busca el puente con Galindo, que la va a poner de guira, falla, el rebote de Shein, viene, Powell, juega lateral para Shein, Shein ataca, lo ayuda Keenan, suelta Shein, la guira contra el Cristal, vale, dos, ah, sin Dios, juega para Vienan, Vienan, ataca, sigue Vienan, 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 la guira contra el Cristal, vale, dos, y hubo falta de Josh Powell, lo que encontró fue un tapón de Pelacoco, se la llevan los anteros, Vienan, al don, que va a dos manos, vale, dos, gira, suelta el step away, Vienan, rebote de Vienan, el pase va a la pintura para Powell, el errático, cortó, Shein Vienan, se la lleva de canasto a canasto, sigue Shein, sigue Shein, la guira, canasto de Shein Vienan, pasa atrás a Breu, al otro lado para Vienan, que lo probó de tres, se vale tres para Shein Vienan, para Jonathan, Jonathan con buen pase a Vienan, solito el don, que va a dos manos,